Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Tercera carta del apóstol Juan por Juan Luis Vadillo. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera carta de Juan, versículo 4. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Bueno, buenas noches a todos. Llevamos como siempre antes de iniciar el estudio, de dejar este tiempo en manos de Dios, para que nos dé de su gracia, para no solo entender, sino también poder tener ese poder para llevar a cabo la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento y este tiempo, Dios, que tú nos permite estar ante ti, ante tu palabra. Pedimos, Dios, que tú traigas claridad a nuestras propias vidas y que tú abra nuestro entendimiento, Dios, que tu Espíritu Santo dirija la palabra a cada quien de nosotros, Dios, y que podamos glorificar a ti en esta noche, Cristo. Obra tú lo más profundo de nuestros corazones, Dios, y ayúdanos a estar sensibles, con un corazón compasivo y tierno, Dios, para que tú sigas haciendo la obra perfecta en cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Dios, gracias por los momentos en los que podemos escuchar tu palabra y donde podemos ser enseñados a través de tu Espíritu. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Vamos a la tercera carta de Juan y, si Dios permite, vamos a finalizar en esta noche y también, si Dios permite, continuaremos con el estudio de la carta de Judas. Pero, simplemente a modo contexto, situándonos un poco en el contexto, los 15 versículos lo dividimos en seis puntos, que esto nos ayuda a poder ver más detenidamente y con más claridad lo que el mismo apóstol Juan nos está enseñando por medio de esta tercera carta de Juan. Y lo primero que vimos fue el saludo en el versículo número uno, donde Juan está dirigiéndose a un hombre llamado Gallo y donde él le llama Amado, donde, sin lugar a duda, es una persona entrañable para Juan, muy posiblemente es un discípulo de Juan, y habla de cercanía entre ellos. Pero los versículos del 2 al 8 nos habló la palabra de Dios, que ya expusimos estos elogios y exhortaciones que la propia palabra nos está enseñando en base a la vida del testimonio de Gallo. El tercer punto que vimos es los versículos número 9 y versículo número 10, donde contrasta la vida de Gallo con la vida de Diótrefes, quien era un hombre que tergiversaba la palabra y más que la palabra, la conducta cristiana, es la típica persona que se opone a la verdad. Y una de las cosas que nos enseña en cuanto a esta oposición a la verdad, entre otras, que vimos algunas características, pero una que creo que merece la pena que volvamos a recordar, en el versículo número 9 dice, escribía algo a la iglesia, pero Diótrefes, mira como dice, a quien le gusta ser el primero entre ellos. Así que aquí vemos destacablemente como Diótrefes está siendo llevado a cabo por su ego, por su orgullo, por el reconocimiento en cuanto a la manera obligada para con la iglesia. Él era todo, ¿verdad? Todo giraba en torno a sí mismo, un hombre que se amaba demasiado a sí mismo. Y en el versículo número 11 vimos una exhortación personal donde Juan está dando, específicamente a Gallo, antes de presentar el testimonio de Demetrio, que es el quinto punto que vimos la semana pasada en el versículo número 12. Y de manera literal dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Y ahora estamos en el sexto punto de los seis puntos que dividimos estos 15 versículos de la tercera carta y son los versículos del 13 al 15 donde ya estamos concluyendo y despidiendo como Juan nos está enseñando en estos versículos que se despide aquí en esta carta. Pero me gustaría tomar lectura en cuanto a estos 15 versículos y tomar lectura de los versículos de uno al 15 y después continuar en el versículo número 13 al 15 para exponerlo. Dice el anciano al amado Gallo quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto, él mismo no reciba a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. En este último punto, que son los versículos del 13 al 15, en cuanto a la manera conclusiva de la despedida de Juan, escribiéndola a Gallo, aparentemente es una despedida como otras muchas despedidas que podemos ver en diferentes cartas. Pero como cada cosa que encontramos en las Escrituras, si observamos y oramos y leemos y releemos, seguro que el Espíritu Santo nos enseña grandes verdades. Y aun cuando aparentemente no tiene nada que enseñarnos, porque son palabras muy claras y evidentes, donde tiene un lenguaje bastante sencillo para que lo entendamos, sí que encontramos alguna característica que nos va a enseñar algo más. Y esta es la riqueza de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es es viva, es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Así que nos encontramos frente a la Palabra de Dios. Y esto nos está enseñando versículo tras versículo que Dios sigue teniendo enseñanza para con nosotros. Es importante ver en estos versículos, en esta conclusión y despedida, vemos algo muy similar con lo que estudiamos ya la segunda carta en el versículo número 12. Segunda carta de Juan, versículo número 12. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Es algo muy similar de cómo se despidió en la segunda carta. Pero alguna de las cosas que llama la atención, cuanto menos a mí me la me la ha llamado, es de qué manera tan personal, ¿no? el mismo apóstol Juan está aquí no solamente despidiéndose de Gallo, sino con qué carga, ¿verdad? Con un corazón pastoral, él no solamente está dando saludos a aquellos amigos que son hermanos y a la misma vez mandando saludos que gente que estaban también con Juan para con Gallo, que eran también amigos, que es un sinónimo de hermano. Ahora, no sabemos qué cosas son las que Juan quería decirle a Gallo. Dice el versículo número 13, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. No son pocas las cosas que Juan, aparte de lo que está escrito aquí, tenía todavía para decirle a Gallo. Sin embargo, uno puede ver que aquí está oculto. No es algo de lo que Juan desea escribir en esta carta, bien por temor a quienes cogieran esta carta, bien porque Diótrefes pudiera recibirla a través de algún movimiento en sus manos y pudiera saber lo que Juan está tratando aquí con Gallo, pudiera implicar a otros de la iglesia y pudieran ser inclusive perseguidos por medio de Diótrefes, lo que sí sabemos que son muchas las cosas que Juan aún tiene que decirle a Gallo. pero literalmente dice que prefiere no hacerlo, no quería hacerlo por medio de lo que tenía que ver con la carta. Él dice que prefiere ver a Juan, en este caso a Gallo y verle cara a cara. Todo cuanto pudiera haber en la vida de Juan en cuanto al movimiento de oposición de Diótrefes para con la iglesia cristiana era algo que Juan quería tratar personalmente con Gallo y lo que nosotros vemos aquí es un deseo que muestra la palabra de Dios en el versículo 14 pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Es poco el tiempo que Juan tiene en mente para poder ver a Gallo cara a cara. Recordemos que en el versículo número 10 dice que por esta razón si voy llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto él mismo no reciba a los hermanos se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la sinagoga. Juan deja una vez más claro que el deseo es de ir y corregir estas deficiencias estas hostilidades por medio de la vida de Diótrefes en contra de la iglesia pero específicamente lo que nos está enseñando aquí en el versículo 13 al 15 es de manera personal él quiere hablar muchas cosas con Juan perdón con Gallo y no lo deja clara no sabemos qué es lo que es pero pudiéramos pensar en muchas de ellas verdad sin duda alguna tendría que ver con el movimiento de lo que estaba ocurriendo en esta iglesia pero él prefiere no hacerlo con tinta no usa el medio de la tinta hasta aquí es algo reducido y espera ver pronto aquí a Gallo y poder seguir con lo que es la enseñanza o lo que es la exhortación para no solamente con la vida de Gallo sino también para con los de la iglesia donde se encuentran Diótrefes entre medio de ellos cosas personales y de interés de intereses ministeriales sin duda alguna es lo que también está en la vida de Juan es lo que tiene en mente y seguro que por la mala influencia de Diótrefes pero el apóstol Juan finaliza la carta con un saludo muy característico de un judío o de un israelita mira como dice el versículo número 14 la paz sea contigo bueno el versículo número 13 tenemos claridad de lo que nos viene diciendo junto con el versículo 14 no tenemos ningún tipo de objeción en ello pero en el versículo número 15 hay algo que personalmente veo muy rico y es este saludo de un israelita un saludo que sin lugar a duda a veces se usa en la salutación o otra de las veces se usa en lo que es la despedida pero literalmente dice paz a ti o la paz sea contigo y esto es algo muy importante yo estaba pensando y meditando en ello llorando que Dios me abriese el corazón frente a lo que nos está enseñando este texto y una de las cosas que personalmente podemos ver es que es bueno observar que aun cuando se está tratando situaciones difíciles en medio de la iglesia y escribiendo en este caso Juan Agallo uno puede descansar en la paz de Dios todo el contexto de lo que hemos estado tratando en estas nueve clases que creo que nos ha llevado a esta tercera carta de Juan hemos hablado de oposiciones prácticamente de situaciones adversas por parte de diótrefes pero en este tipo de hostilidades de herejías de oposición de autoritarismo por parte de él sobre la iglesia es dentro de ese contexto que llama la atención dice la paz sea contigo y esta es una gran verdad a modo aplicativo para con nuestras propias vidas nosotros también podemos ver que en medio de situaciones difíciles en nuestro diario vivir situaciones que a veces tienen que ver con el ministerio otra de las veces con nuestra familia que aun no conocen a Cristo con problemas de trabajo para con otros hay un sinfín de situaciones que bien podemos nosotros asimilar y verlo a modo personal pero nosotros al igual que Juan está aquí dirigiendo estas palabras a Gallo en medio de estas situaciones Gallo está sufriendo pero dice la paz sea contigo tú y yo también somos llamados a tener paz en medio de las tormentas y esto es algo que nosotros debemos aprender hay algo que sobrepasa el entendimiento de nuestras propias vidas y yo creo que cada cristiano hemos podido comprobar muchas situaciones y múltiples veces que aun en momentos muy difíciles de nuestra propia vida nosotros no perdemos la paz esto es algo muy especial ¿verdad? aun cuando la propia vida nos enseña que el cristiano ¿verdad? es un hombre que no tiene temor de malas noticias y cuanta verdad encierra esto en nuestras propias vidas aun inclusive un ataque contra nuestra propia vida aun en enfermedades aun en situaciones muy difíciles la paz de Dios sigue estando con nosotros y porque sabemos que el Dios de paz es el que tiene todo bajo control bueno dentro del contexto ¿verdad? el contexto más inmediato más próximo de esta carta tenía que ver con los sufrimientos que Gallo estaba llevando a cabo ya una vez fuera de la iglesia de Diótrefes pero seguía estando muy posiblemente Demetrio y hermanos a los cuales él conocía y sin lugar a duda le había dolido dejarles ahí en manos de Diótrefes pero la paz de Dios por la cual Juan se dirige aquí a Gallo dice sea sea contigo cuando hablamos de la paz de Dios que sea con nosotros en medio de las situaciones complicadas y difíciles esto marca la diferencia con el incrédulo el incrédulo lleva una vida de depresión el incrédulo no tiene la paz de Dios el incrédulo acude rápidamente en cualquier situación o cualquier problema está acudiendo prácticamente ansiolíticos a drogas a alcohol a un desorden en sus propias vidas pero nosotros somos llamados ¿verdad? a mantenernos con calma a saber y estar convencido que Dios tiene el control de todo y tú pudieras saber esto simplemente a modo teológico y esta no es la manera en como Dios quiere que nosotros lo tengamos sino esto es algo real ¿sabes una cosa? llegará el momento en que en que llegará tu vida malas noticias complicadas difíciles nos llegarán y tú sabrás si esto está contigo o está conmigo cuando tú sigues siendo el mismo no te mueve del lugar en el cual tú te encuentras yo me encuentro no hay nada amenazante a nuestra propia vida a lo personal que nos haga ser diferentes porque esa es la paz de Dios que está con nosotros y eso es lo que Juan está aquí tratando en cuanto a esta despedida con gallo Jesucristo nos habla un principio en cuanto a ello y dice en el Evangelio de Juan capítulo número 14 versículo número 27 Evangelio de Juan capítulo 14 versículo número 27 Jesús dice la paz os dejo mi paz os doy pero mira como nos enseña ahora no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo la paz que proviene de Cristo que nos da a su pueblo a sus hijos no es una paz que recibamos nosotros como el mundo la da lo cual hay una cierta aparente paz que el mundo da a los hombres el mundo da a sus hijos hijos de desobediencia pero Jesús dice yo no la doy como el mundo la da porque esa paz es una paz que está sujeta a cambios dependiendo de como nos encontremos dependiendo de como tengamos o no tengamos bueno así es nuestra paz pero en cuanto a tener a Cristo Jesús dijo de que yo no la doy como el mundo sino que no solamente dice yo la doy de manera diferente y ese es el motivo por el cual Jesús dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo así que la paz que tú y yo tenemos como cristiano es una paz diferente es una paz que no se puede comparar con la que el mundo pudiera tener es una paz fuera de la comprensión y del alcance de los incrédulos el incrédulo no puede alcanzar esta paz el incrédulo no puede comprender esta paz el incrédulo no puede experimentar esta paz porque para experimentar esta paz el incrédulo primariamente debe ponerse en la vida en relación con Cristo eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios y esta es una paz que no nos deja exento ajeno a los problemas o aflicciones como cualquiera en este mundo pero si nos hace superarlo con una buena expectativa de manera distinta como enfrentamos nuestros temores y nuestros miedos nuestras malas noticias tiene que ver con lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha dado no es como el mundo lo da así que tú y yo tenemos un tesoro muy valioso que es fruto del Espíritu Santo donde muchas de las veces no lo apreciamos lo suficiente como deberíamos de apreciarlo en Juan capítulo número 16 en el versículo número 33 palabras también textuales de Jesucristo en primera persona dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz esta paz solamente se puede obtener en Cristo es la paz que procede de Cristo y posteriormente nos dice en el mundo tenéis tribulación no van a faltar las tribulaciones las dificultades los momentos difíciles tragedias enfermedades pero dice posteriormente pero confiad yo he vencido al mundo apreciamos nosotros esta paz que proviene de Cristo para con nosotros esto es un gran escudo esto es algo que nosotros ni siquiera tenemos la clara comprensión de este poder de la paz de Dios sobre nuestras vidas sobrepasa como Pablo escribe a los filipenses escribiendo a la iglesia de Filipos desde la prisión de Roma dice literalmente dice que sobrepasa todo entendimiento pero aun cuando sobrepasa todo entendimiento a la misma vez dice que guarda nuestros corazones así que nosotros vemos que la paz de Dios en los cristianos está por encima de los momentos difíciles es una paz que guarda nuestros corazones y consuela en medio de las dificultades y tú y yo sabemos de esto es algo complejo es algo donde muchas de las veces ni siquiera sabemos definir pero esa es una paz real que nos controla verdad que nos anima que nos consuela y esa es la paz que solamente proviene de Dios Pablo dice en Filipenses 4 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús nota que no solamente guarda nuestros corazones sino que también guarda nuestras mentes en Cristo Jesús así que la paz de Dios es una custodia sobre todo lo que nosotros somos y ese es el corazón nuestro pero también sobre todos aquellos pensamientos el hombre de paz es un hombre que es custodiado en su mente un hombre que tiene paz es un hombre que su mente es una mente que está lúcida que piensa con claridad que ve las cosas de Dios como Dios realmente nos la enseña en su propia palabra el hombre que no tiene paz es un hombre que está siempre titubeando está confundido está siempre claudicándose entre dos pensamientos pero a nosotros nos define esta paz determinante y concisa la que porviene realmente de Dios que trae una custodia en nuestro interior hablando del corazón y en nuestras mentes hablando de nuestros pensamientos cuando Jesús resucitó se dirigió a sus discípulos con esta gran verdad en Juan capítulo número 20 evangelio de Juan capítulo número 20 versículo 16 y versículo número 26 ya aquí Jesús ha resucitado y apareciéndose a sus discípulos en este caso empezando por María Magdalena Jesús le dijo suéltame perdón el 16 Jesús le dijo María ella volviéndose le dijo en hebreo raboni que quiere decir maestro y en el versículo número 17 sigue diciéndonos Jesús le dijo suéltame porque todavía no he subido al Padre pero ve a mis hermanos y dile subo al Padre y a vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios en el versículo número 26 sigue diciéndonos ocho días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ello y estando la puerta cerrada Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo paz a vosotros paz a vosotros esto solamente es dirigido a los cristianos Jesús nos da su paz y esto es algo que nosotros debemos de tener por sumo voz la paz que proviene de Cristo así que creo que de manera insuperable Juan se despedía aquí de gallo en medio de falsos maestros en medio de engaños en medio de herejías en medio de falta de sujeción infidelidades conflictos la paz sea contigo y digo tremenda garantía no tremenda garantía porque esto también nosotros debemos de verlo como que también es para con nuestras propias vidas debemos apreciar esta gran verdad en nuestros propios días que esta es la manera como nosotros podemos aplicar esta enseñanza verdad esta es una enseñanza que no solamente queda registrada en las escrituras sino que somos llamados a aplicarla en nuestras propias vidas y la manera de aplicar este pasaje es creyendo que esto también está en cada quien de nosotros los cristianos y esto es para vivirlo para aferrarnos a ello dice en Efesios capítulo número 4 en el versículo número 3 el apóstol Pablo escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso dice esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz mira como dice la traducción del lenguaje actual me gusta mucho como lo lo dice hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el espíritu les dio hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el espíritu les dio y cuando leía este versículo esto es lo que vemos en cuanto a la vida de Juan y la vida de Gallo había un vínculo que les unía que tenían en común y es la paz procedente de Dios mismo así que Juan puede afrontar esta dificultad o estas dificultades por parte de Diótrefes al no sujetarse a él como apóstol y a la misma vez también llama a Gallo a que pueda estar disfrutando esta paz en momentos críticos y difíciles donde no solamente había tenido con anterioridad con Diótrefes sino también fuera de esta iglesia así que hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el espíritu les dio esta es la paz que tenemos los cristianos esta es la paz que procede como fruto del espíritu santo ¿verdad? la paz es parte del fruto del espíritu santo y esto es lo que el evangelio ha hecho con nosotros a través de Jesucristo esta es una de las grandes cosas que ha hecho que nosotros a veces como que no reparamos o no lo apreciamos lo suficiente pero ¿por qué solamente puede ser esto dado al cristiano? bueno el ser humano es llamado primariamente a tener una paz con Dios por eso cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo número 5 en el versículo número 1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y a menos que esto sea una verdad una realidad que es el nuevo nacimiento primariamente tenemos paz para con Dios es la situación legal delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo por eso Pablo dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y solamente de esta manera cuando estamos en paz con Dios cuando tenemos la situación legal atendida con Cristo que nos justifica es que entonces podemos recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús por eso es una paz que dice que el mundo no la puede dar por eso dice que es la paz que Cristo nos da esa es la paz primaria que el hombre debe de tener con Dios la relación correcta a través del sacrificio de Cristo para poder recibir esta paz que sobrepasa todo entendimiento y esta es la paz de la cual hace alusión aquí el mismo apóstol Juan la paz sea contigo la paz te acompaña la paz sea experimentada en ti aquí la palabra paz que es la palabra eirena en el griego me gusta mucho como es definida y dice que son las relaciones armónicas entre Dios y el hombre conseguidas mediante el evangelio vuelvo a repetir las relaciones armónicas entre Dios y el hombre conseguidas mediante el evangelio y esto es lo que Pablo enseñó a los Efesios en el capítulo 2 versículo número 17 el evangelio de la paz que especial que bueno es esto profeta Isaías también hace hincapié en este punto dice en Isaías 23 versículo número 3 dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado cuando tú y yo tenemos falta de paz es porque nuestro pensamiento no está perseverando en Cristo cuando estamos carente de esa paz de Dios en nosotros es que nuestros pensamientos están siendo desviados y un pensamiento o una mente desviada del plan y el propósito de Dios lo único que trae es inseguridad descontentamiento quejas ¿por qué? porque no hay perseverancia en aquello de lo cual Dios nos ha mandado a pensar o hacer o a creer tú guardarás tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera somos llamados a perseverar en la mente de Dios en sus pensamientos y esto sin lugar a duda es en su palabra que el pensamiento de Dios es dado a conocer a través de las escrituras en el salmo 119 en el versículo número 165 dice que mucha paz no es poca dice que mucha paz tienen ¿quiénes? los que aman tu ley nota nuevamente el pensamiento de Dios lo podemos ver a través de la palabra de Dios y esta abundante paz tiene que ver con amar la ley de Dios un hombre que ama la palabra un hombre que conoce la palabra un hombre que vive la palabra es un hombre que tiene mucha paz y esto es un potencial porque como hemos dicho al principio no hay nada por lo cual tú y yo podamos perder esa paz no somos llamados a perder esa paz sino que es la promesa que Dios nos ha dado para que la paz sea con nosotros Juan está diciéndole a Gallo recuerda que tú eres un hombre de paz que tú estás en la debida relación con Cristo entonces ten presente que aún en medio de las dificultades que tú estás viviendo Gallo la paz está contigo tú sigues estando en paz con Dios y eso no puede permitir que nadie te lo robe así que perseveran el pensamiento de Dios ama la ley de Dios y algo importante que sigue diciéndonos el Salmo 119 en el versículo 165 dice y no hay ¿qué? tropiezo para ello no hay tropiezo para ello mira si podemos extender más lo que es la enseñanza de la paz no es poca es mucha la paz que tiene aquel hombre que ama la ley de Dios y a la misma vez es un hombre que no haya tropiezo y no haya tropiezo porque como hemos dicho con anterioridad esa es la paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús posteriormente finaliza la carta y el versículo nos dice los amigos versículo número 15 los amigos te saludan saluda a los amigos a cada uno por su nombre aquí amigos tiene que ver con el sinónimo de hermanos esa expresión de amigos es lo mismo que hermanos y Juan manda saludo a Gallo de quienes estaban con él con Juan pero también Juan manda saludos a cada hermano que estaba con quien con Gallo pero dice y esto es algo muy significativo a cada uno por su nombre no sé si te llama esto la atención a cada uno por su nombre y este es el ejemplo mismo que Juan está tomando de Jesucristo mismo mira como dice el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo número 3 dice que a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera cuando cuando Juan está aquí tratando con Gallo en esta despedida y dice que a cada uno de los hermanos o a cada uno a cada uno de los amigos dale saludo de parte mía pero a cada uno por su nombre no es un saludo global un saludo universal donde saludar a todos los hermanos eso es también válido pero aquí vemos un corazón pastoral de Juan esto lo que nos está enseñando es que Juan tenía en mente cada quien de los hermanos que había conocido con anterioridad esto también nos habla de que Juan era un hombre con carga por las vidas un hombre que no olvidaba a los cristianos que había pasado a lo largo de su ministerio un hombre con preocupación por la iglesia por eso dice a cada uno por su nombre quiero que cada quien reciba un saludo mío pero a uno a uno uno por uno individualmente y esto es muy bueno verdad esto es algo muy especial esto es lo que está tratando Juan tiene que ver mucho con un corazón sensible a Dios un corazón paciente un corazón maduro este es el resultado de un hombre que tiene paz un hombre que no tiene prisas cuando trata con la iglesia un hombre que se asegura de que Juan pueda un hombre que se asegura perdón que Gallo pueda estar dando saludos a cada quien de los cristianos que estaban junto a Gallo una de las cosas importantes en medio de todos estos conflictos es que los problemas están afuera pero la paz está dentro los problemas surgen y hemos visto antes verdad en el mundo tendréis aflicciones estos son verdades que están en nuestro entorno y que día a día no va a faltar ninguna situación verdad que venga de manera hostil a tu vida y a mi vida bueno esto es lo que viene de afuera pero el potencial está dentro aun cuando estas situaciones vienen a tu vida y a mi vida de manera exterior la paz de Dios está dentro de ti de mí y tú y yo somos llamados a atender los asuntos de afuera por medio de la paz que viene de dentro no debemos permitir que el diablo nos robe esa paz y esto es algo que vamos a vivir múltiples veces en situaciones donde ni siquiera hemos pensado que las vamos a vivir y que nos toca vivirla y uno puede ver con que serenidad con que paz uno afronta estas dificultades y esto es algo tremendo porque confirma lo que nos está enseñando la palabra de Dios nada ni nadie puede robarte a ti la paz que proviene de Dios en la persona de Jesucristo nada ni nadie mejor dicho debe robarte la paz o debe robarnos la paz que viene de parte de Jesucristo a cada uno por su nombre a cada uno por su nombre y esto es digamos un verdadero distintivo de un verdadero pastor esto nos habla de que Juan tenía en mente a personas que había conocido y que seguramente los tendría en relación conocía sus problemas sus debilidades sus éxitos sus dificultades por eso quiere que Juan verdad por eso quiere que Gallo mejor dicho les dé un saludo personal a cada uno de ellos no es de manera en conjunto sino a cada uno en particular quiere que le mande saludo de parte de Juan y esto nos habla de lo que Juan estaba viviendo con ellos lo que Juan había vivido y lo que Juan no había olvidado para con personas que había pasado en su entorno y esto a la misma vez también debe de ayudarnos a nosotros con personas a lo largo de tu ministerio y del mío en nuestras vidas cristianas cuántas son las personas que han pasado en tu entorno o en el mío o que han pasado por nuestro ministerio o por nuestras propias vidas les recordamos les tenemos en nuestros corazones seguimos orando por ellos esto habla nuevamente reitero de madurez esto habla de un corazón sensible un corazón de Dios que es lo que nos deja aquí latente en cuanto a la vida de Juan por eso vuelvo a enfatizar lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios tocante a esta paz esta es la paz que tú y yo tenemos si estamos en la debida relación con Cristo y esta es la paz que tú y yo tenemos que usar esta es la paz que tú y yo tenemos que vivir esta es la paz que tiene que traer sobriedad a nuestras vidas esto es algo real esto es algo verdadero que solamente tenemos los los cristianos así que bueno hemos acabado con esta tercera carta de Juan hemos acabado solamente un poco antes como en otras ocasiones pero para dejarlo aquí de manera creo que un poco clara contundente sin alargar mucho más de lo que tenemos que esto es también algo muy importante verdad no alegorizar o no poner cosas con las cuales no vienen o no decir algo de la cual no tenemos la palabra pero si hay algo que debemos de mantener y podemos sacar en cuanto a esta enseñanza es que tú y yo apreciemos esta paz que tenemos en Cristo esta paz trae un equilibrio una templanza esta paz acompaña junto con el dominio propio esta es la paz que el Espíritu Santo nos da como hijos de Dios por eso hay personas que reciben una noticia o que vivieron una situación y les ve como desesperan y otros necesitan ser escuchados están todo el día hablando de lo mismo porque se desahogan estando escuchándoles otro pero Dios es quien nos está dando esta paz Él es quien conoce nuestra historia Él es el que ha dado realmente por medio de Cristo lo que tú y yo tenemos por eso si hay algo importante que quiero añadir nuevamente y repetir valga la redundancia es esta paz que sobrepasa todo entendimiento nos hace no tener temor de malas noticias quedémonos con esto con esta realidad porque esto esto también nos está hablando de que todo cuanto acontezca en tu vida y en mi vida es algo que Dios permite nada va a ocurrir en cada quien de nosotros sus hijos sin la permisividad del Dios de toda paz del que nos está aguardando y esto tenemos que aferrarnos y creerlo con todos nuestros corazones aún en un tiempo donde cada vez está peor todo y esto es algo que sabemos y que estamos viendo de manera continua por medio de las noticias y por medio de lo que tú y yo somos esos testigos oculares de este siglo que estamos presenciando tantas catástrofes guerras enfermedades epidemias tú y yo somos llamados a vivir por encima de estas situaciones no en el ámbito de orgullo sino todo lo contrario con humildad con mansedumbre pero con agradecimiento a Dios sabiendo que estamos en las mejores manos y que tu vida y mi vida está sustentada por la mano poderosa de Dios amén y que tu vida